Estoy colocándote y eso tranquilamente, necesito ver la silla o algo, está todo bien colocado ya. ¿Sí? Sí. ¡Hola! Estamos con el caguero que ha hecho top 8 en el regional de Zaragoza. Y como no te digo nunca una mierda de profiles, pues bueno, vamos a subir un profile de una vez. Pero es que veis, meto un poco los machos, un poquito por encima. Antes de... bueno, he jugado Ronda 1, ha sido contra Infernobles. He ganado 2-1, he ganado el dado y eso. Luego Ronda 2 ha sido contra Darkwell, contra los chicos de Zaragoza. He ganado el del nado, pero le he parado el game, le he tirado la enferma y no ha hecho mucho. Le he ganado el primer game y luego el game 2 más ganado. Es que lo que dices, he empezado yo y no ha podido salir. Y luego la tercera ha sido una Unchained. Que he ganado también 2-1. Y luego ya el resto han sido Ronda 4, Ronda 5 y Ronda 6. Las tres han sido tierras. Han hecho 5-1, han quedado cuarto. Sí, eso. He perdido la Ronda 4 contra una de las tierras y el resto han sido ganadas. Bueno, pues han jugado Bomberos, va a ser un poquito el mazo. Sí. A ver, primero. El engine, ¿cuántas cantas llevas? Llevo en el mazo 42. 42, vale. Llevo, pues, de Bomberos 3 del Lífer en el que te busca Magias. Sí. De este llevo 3. Estoy pensando en recortar seguramente porque saltas con Poco. Este es el que lo puedes tributar de mano o campo y invocas de mazo. ¿Invocas? Invocas un Bombero que no sea… Que sea Máquina, o sea, este no lo puedes invocar. Vale, invocas Bombero-Máquina en vez de Guerrero. Sí. Por lo general invocas este porque cuando te invoca otro bicho, invocas otro de mazo. Vale. Y sacas dos bichos. Sí. Esto va así junto. Luego… Dos Hydrant, dos Turbulence y dos Preventer. El Preventer es el que ponemos acá abajo, el Turbulence es el Core… Bueno, acá abajo… Este es muy bueno porque te sirve también para extender. Hay muchas veces que si tienes algo banizado haces Emergency, invocas este y lo tributas y te revives el bicho banizado directamente. Sí. Y eso, este… Antes sí llevaban tres, ahora coloé la de Abel Star con dos, es suficiente. Sí, a mí la ves el Buscador y el Turbulence. Y esto también. Y eso, ¿de bomberos de bichos te lo llevo estos? Solo, dice. Bueno, a ver. Casi me de mazo, pero bueno. Y luego, pues el Engine de bichos esto… Bueno, perdón. La de Abel Star. Una de Abel Star, tres magias de la de buscar, la guantes y la que te… Sí, que es la que te da robo y la que te da un robito y luego la de Abel Star con el Juego 1. Esto no me gustaría meter el segundo, pero en el momento estoy jugando con uno y va bien. Y luego las Hand Traps. Luego un poco básico. Tres Asblossom. Tres Droll. Y tres Inferma. Nueve Hand Traps. Sí, los… Sí, bastante estándar. Sí, bastante estándar. Si no es Crawl, pero bueno. En este torneo me habría venido mejor el Crawl. Lo estaba hablando antes. Ha habido… Ha habido… Ha habido… Ha habido muchísima Thirlamence. Estamos todos igual que… No ha habido mucho Rescrish y mucho Thirlamence. Sí, sí. Sí que ha habido muchísimas presencias en el top. Luego, resto de magias. Pues tres Prosperity. Sí. No la uso tanto como pensaba, porque al final el mazo es muy consistente si tienes… O sea, la uso pues si… por lo que sea me tiran una Asa al Wanted o alguna cosa… Pero… Por lo general no suelo hacer falta. Si puede evitarlo, no la uso. Luego dos TTTs. Un campo. Es buenísimo. Te recicla todas las majas y trampas y te da una Extra Normal, que la Extra Normal me ha dado bastantes partidas. Y un robo más al final, que a lo tonto… Y el robo, sí. Se nota la carta. Entre el Extra Robo de este y el Extra Robo de la Wanted. Son dos robos que te haces así por la cara. Sí, sí. Y luego también, de por unos, una instant fusion, porque llevo el… llevo el Mud Dragon. Ah, bueno. Para hacer Dueler, supongo. Llevo el Mud Dragon para el Dueler y como yo hago para el Dueler digo… Me he metido esto para match-up, pues para el Mi Error o para un Chain F. Porque si me voy segundo, lo activo, invoco y me puedo proteger todo. Ah, vale. Si puedes hacer juego… Si lo hago juego y no me pueden tarjetar nada. Fuego. Y la rota, pues para buscarse el Lister. Hay que llevar así. Y luego… Las magias de Rescue Ace. Pues tres Emergencia, obviamente. Un Alert, un Rescue, un Extinguish y un Ponte. Las que te seteas generalmente con el… Sí, por lo general suele setear. Con el Turbulence. Estas dos seguro y luego depende de lo que tengas en mano. Si tienes el que te hace falta que seteas una Emergencies, depende un poco. Por lo general suele setear estas cuatro. Es muy buena contra Tirlamens porque le puedes quitar el bicho. Sí, muchas veces he hecho eso. Me la he dejado seteada y me servía como una especie de crow, entre comillas. Sí. Y aquí también. Es Dark por culo. Este es el main deck. Ahora… Vamos a ver el extra deck. Y lo he dicho, 42 cartas. Sí, 42 cartas. Lo que has dicho tú, consistencia. El mazo tira muy bien. Sí. Busca de todo. Tiene mil maneras de abrir. Links uno. El link Uribo y el Anima. Sí. Link Uribo más que nada porque para linkear el Aydran. Luego van a iniciártelo con el Preventer. Sí. Y lo linkeas. Linkeas a casi CP y revives el nivel uno. Sí. Esto. Y el Anima, pues, para cuando va así agudo, para quitar bichos. Es muy guillo. Si te invocan en la zona que no es, pues te castigas. Luego, Rackling dos. Dark, Pita. Salt Lake Wall. Un Fenix. IP. SP. Y el Proxy. Ah, el Proxy, ¿por qué se llama bajo Proxy? Sí. Sí, sí. Se llama mago Proxy F. Ah, vale, vale. Eso, el Dark y esto, pues, para… Para hacer link line. Esto no lo he usado mucho. Antes de la Diabetes así que lo usaba bastante, pero ahora no… Como sueles de acabar en SP, no lo uso mucho. Sí, que la SP al final es una muy buena manera de protegerla. Sí. La Turbulence y de… Bueno, mucho… Es muy buena. Sí. La mayoría de turnos… La mayoría de turnos la idea es acabar en SP, el Hydrant y algo mucho más. Y las cuatro seteadas. Sí, sí. O sea, el mazo es fortísimo y la… Y la… Y la… Y la SP le da muchísimos servicios al mazo. Sí. Luego el Fenix, pues, para petar magias, por si acaso. Sí, mazo en general. Sí. La IP, que muchas veces no la he sacado por miedo a Nibidu. Pues directamente he hecho SP. Pero bueno, si ese es un mazo en plan… Que sé que no me van a tirar Nibidu, pues me lo saco. Sí. Y es un removal más con la SP. La SP es buenísima. Si pudiera llevarlo, tal llevaría, pero no… No da el dinero. Lo de las perras. Luego el Proxy F, que eso… Para sacar… El Mudragon. El Mudragon. Y con el Mudragon haces el Belen. No digas nada más de Banquillo, ¿no? No, sí. Me quedan… Sí, me quedan más. Ah, sácalo. Ahora los… Luego el resto… El Link 3, la Selene y el… Ah, vale. Por las magias que tienes y todo. Sí, porque lo… Como ves, te pide el Spellcaster, lo agita ahí el Dark Zone en Spellcaster. Sí. Y te puede revivir la Diable Star. Ah, juego. Qué buena. Y esto, pues, también, pues… Para… Sí, súper estándar al final. Sin más. Y luego, bueno, pues esto… El Tesco de Link 4, obviamente, para rematar. Sí. Y un Typhoon. Qué bueno es el Typhoon, ¿eh? El Typhoon para remontar mesas ha ayudado bastante. Sí, sí. Es brutal. A mí me parece una carta buenísima. Sí. Muy infravalorada. Tres Nibiru. Sí, sí. Luego, tres Crows, que me los he metido prácticamente todas las partidas. Sí, sí. Sí, igual. Porque la que… Si entre Diable, o sea, la Sunshine Net y… Y las Tearas, pues las he metido casi todas. Sí, sí. Lo he metido para el final. Luego, dos… Esto para el final. Es para joder. Luego, dos Typhoon de Cosmo para remover. Contra un Typhoon que también va bien, porque si se van a petar una carta, se la van Iseas y no… Y no activa el efecto de destruir. Tres Sevenlys. Sin más. Sí. Tres Juicios. Porque esto me lo meto. Sobre todo para cuando voy primero, para protegerme de Evelis, Lightning y esas cosas. Y por último… Esto ha sido el cambio de última hora. Va, va, va. Va, va. Sí, al pegar el daño de Burr y lo puede sacar fácil. Esto era un Plumero, pero al final me cambié… me calenté así a última hora y dije… Pues la meteré esto. ¿A turno estarse vio alguna vez? No lo he metido. No lo he llegado a usar. Pero ahora sí que tampoco… Sí, no has jugado nada contra el Back Row. Tiene mucho Back Row ahora realmente. No. Quitando Rescue. Sí, bueno, el Road Rescue, Unshine… Pero Unshine no te lo da a limpiar Back Row con Plumero. Sí, por eso. Ahí no me interesa tirar el Plumero. Y eso es todo. Bueno. Pues nada, Cabero. Oye, gracias por… Por el profile increíble. Gracias a mí. ¿Cómo que gracias? Me estás dando las gracias, Cabero. No, pues no. Porra, porra. Porra, porra. Porra, porra. Suscribiros, like y eso. Y un último comentario. No. 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 No.